¡Suscríbete al canal! ¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Demotester Hace bastante tiempo desde que no hacía un capítulo de Demotester Y por fin puedo jugar este juego que lo tenía prometido Pero justo cuando lo quería grabar, para hacer streaming en Canal de Awesome Los desarrolladores terminaron la beta test en ese momento Pero volvió de nuevo para este fin de semana Justo cuando estaba la Free Weekend de Overwatch más encima Así que he tenido poco tiempo Porque he jugado harto Overwatch Pero bueno, quiero grabar esto para mostrar el juego de una vez por todas Porque hace mucho tiempo que estaba esperando poder probar este juego Vamos a partir por el tutorial yo creo Y de ahí voy a ir revisando parte por parte No sé, voy a jugar la arena para mostrar gameplay Voy a ver si se puede jugar online Hay gente jugando, no, no tengo idea Y eso, vamos a ver de qué se trata Gigantic ¿No? Gigantic ¿Para qué? Gigantic Gigantic Bueno, el juego está en... Al beta todavía no ha quedado alfa A ver, voy a ver si puedo escoger otro héroe No, no, no va Transhero está... Ahí ya... Están estos dos disponibles Ya Vale, supone que uno puede ver las skins Eh, y Reddy Acá hay otra cuestión que es Creatures Pero este es tutorial y vamos a verlo después Vamos a ver al Reddy nomás El juego está en inglés nomás Pero voy a ir explicando, tratando de explicar bien parte por parte Arriba a la derecha está el mapa Arriba están las barras de vida de los... de... no sé si son como las criaturas... no me acuerdo cuál es el nombre específico que les pusieron... pero son como los... Las criaturas... héroes... no sé, como en el... el HOTS Donde uno puede sumulear unas criaturas Aquí estas dos grandes criaturas son las que tenemos que defender básicamente Así que, ya, a ver, aquí tengo que levelear una skill Este juego tiene skills Tiene ultis Personajes estilo MOA Pero, aquí uno puede... Escoger primero... Ehm... A ver... Cual puedo partir de... Esta... Cuando uno levelea una habilidad Puede escoger... hay una ramificación de habilidades Entonces, aquí leveleo, por ejemplo Esta... Y después tengo otras dos opciones Muy similar como fue en el... En el Battleborn o en el HOTS Entonces, eso es... Muy bacán Este es un MOBA en tercera persona Con un gameplay muy, muy bacán Eh... Ahí voy a tratar de mostrar lo mejor posible... El... El... Sistema combate... Quizá en el... En... En el área de test... Eh... Después del tutorial... Eh... 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 A ver... Ya esta... Eh... Puedo saltar también... Y... Puedo correr... ¿Puedo correr? ¿En qué MOBA... Puedes correr? ¡Wern! ¡Es maravilloso! Y no solo puedo... No solamente puedo correr... No solamente puedo hacer sprint... Eh... Puedo... Puedo hacer... Esquivadas... ¡Puedo esquivar! ¡Uno puede esquivar en este juego! ¡Wern! ¿En qué... ¿En qué otro juego... Se puede hacer... ¡Esto! ¡Wern! ¡Es maravilloso! Y... Bueno... Si se me preguntan qué es esto... Estas son básicamente las torres del juego... Aquí estoy en la torre A... Ahí en la esquina superior sale... Torre A... Y ahora el personaje que me está guiando... Imani... Está en la torre B... Y... Estas torres... Uno... Tiene que llegar al punto... A... B... C... D... Y puede... Poner una torre... ¿Cachai? Aquí me toca poner una... Una torre... Puedo escoger... Entre uno, dos, tres... Cada uno es diferente... El primero es de daño... El segundo es de geleo... Y el tercero es para... Spotear enemigos... Eh... Puedo poner... Daño por ejemplo... Tengo que estar ahí para sumonearlo... Y... Para... Primero para... Poder... Sumonear... Primero hay que capturar el punto... Luego hay que escoger para... Ver cuál... Cuál... Sumonear... Hay que esperar a que cargue el sumoneo... Y de ahí... Tenemos este punto conquistado... Si los enemigos vienen... Y destruyen a esta criatura... Ellos pueden después... Conquistar el lugar... Y crear su propia criatura... Entonces... El juego genera... Bueno... Aquí está la... Oh... Está como flotando... Fuck... Aquí está el héroe gigante de... Nuestro equipo... Y también ellos tienen uno... Y entre ellos se pelean... La idea es... Conquistar el terreno... Para... Que se ataquen entre ellos... Nada... Oh fuck... Con la cupo... Cambiar de arma... Tiene una multitud de gameplay... Tengo... A ver... Tengo... Uno... Tengo granada... Tengo una habilidad que me permite... Usar un jetpack... Y... Tengo para... Usar entre... Una escopeta... Y una... Unas armas... Duales... Y se transforman en escopeta... Bueno... Aquí estuvimos peleando... Ah... Aquí están las orbes... Con el... Con eso se puede... Obtener poder... Y con ese poder... Arriba ahora creció... La barra amarilla... Con ese poder... Si se llega al máximo... Nuestra criatura puede atacar a la criatura de los... De los oponentes... Así que esa es la gracia... Eh... Si logramos atacar tres veces a la criatura... Gigante del oponente... Se gana la partida... Esa es la idea... Eso es lo... Y un maravilloso... Y un maravilloso... Un maravilloso... Un gameplay... El... El modo de juego es... Bueno... Y más encima... Hay micromanagement... De torres... Para defenderlas... Ah... Y se puede levelear... Mira... Aquí ahora puedo levelear esta criatura... A la siguiente... A la siguiente fase... Eh... Bueno... Puse una... Una de geleo... Y... Ah... Bueno... Voy a ver esto... Eh... No sé... Eh... Right... Qué... Oh... Oh... Uno menos... Bueno... Las criaturas también se pueden defender y todo... Pero... Hay unas que son... Están hechas para... Mejor duración... Mejor durabilidad... Que otras... Ya me puedo gelear Estas se dedican a gelear a los aliados Entonces hay que saber bien como distribuir las clases de... Ahí creció mi barra, está en 70% Ya, ahora tengo que ir al punto D ahora Entonces la idea del juego es ir conquistando A, B, C, D Para poder obtener la energía, los poderes de energía Y con eso hacer que la criatura gigante pueda atacar Esta es la criatura torre que tienen en este punto los enemigos Entonces hay que destruirla para poder atacar O sea, para poder obtener los puntos de absorción de ella Ah, se supone que tengo para ulti, pero no recuerdo bien como se ocupaba Oh, ya, ahí está Ahora nuestra criatura puede atacar Y lo que pueden hacer los... Los oponentes pueden atacar a nuestra criatura gigante En el trayecto, pero podemos defenderla y todo Ahora viene el combate entre ellos Muy épico Como todo el chico Y ahora podemos atacarle para bajarle toda la vida Y ahí anotamos un punto, ¿cachai? Ahí está, mostré a dos ¿En qué otro juego hay un modo de juego así? Bueno, ahí está Bastante corto el tutorial Pero muestra esencialmente todo lo que ofrece el juego Por lo menos en ese modo Déjenme ver... Ah, no, en la lista de criaturas Cada uno puede construir su propio set de criaturas para colocar Y aquí te ofrecen de curación para espotear criaturas Para defensas y de ataque De los dragones sombrígios Aquí yo tengo uno de curación, uno de ataque y otro de espoteo Y cada uno tiene su propia habilidad, etc. ¿Cachai? Ahí tienen 9000, por ejemplo, se demora 120 segundos 9500 de vida Focus se dedica a espotear Y ahí tiene sus habilidades Tiene otra versión también Que tiene un poco menos de cosas Entonces la idea es escoger bien Una criatura específica Para poder colocarlas en el mapa Y uno solo arrastra la criatura que necesita Y es maravilloso Y bueno, cuando el juego salga Se supone que uno puede comprar criaturas Claro, uno puede llegar y comprar criaturas Que no tengan Con el dinero in-game que hay O con el currency que hay No sé, pues con el típico dinero que se compra Con dinero real De estos diamantes Etcétera Entonces se pueden comprar Todo esto Bueno, aquí está vacío Quizás que se puede comprar Armas, skins, qué sé yo Y eso Aquí, bueno, aquí Te dicen Cuánto cuestan los héroes Que están bloqueados Para qué hablar del diseño del juego El look Las gráficas del juego Son hermosas Es terrible Este juego es No sé Personalmente Como soy ilustrador El estilo gráfico Los detalles De los personajes Me encantan El shading que tiene El juego In-game Es muy bacán Y la caracterización De los personajes Está muy buena Bueno, aquí uno puede ver Los detalles del personaje Oh, este personaje Es muy bueno El otro día lo probé Skills Te muestra lo que hacen Bla Y, bueno La customización Que tienen hasta ahora Los personajes No hay mucho Porque como Está recién empezando el juego Oh, sí Algo muy importante Que tengo que decir De este juego Lamentablemente Gigantic No está disponible En Steam Es un juego Exclusivo De Microsoft Lo cual Solo Está restringido Al juego Bajándolo Por la tienda De Windows O sea La tienda de Microsoft La Store Y Por Un launcher Específico Que hay ¿Cómo se llamaba? Arc Se llamaba el launcher Es una página Como Hi-Res Que se yo Donde uno puede Descargar Otro juego Free to play Del lugar A ver Voy a probar este Que siempre lo muestran Característico Así como De portada Voy a probar este Que es Mini Bueno Y eso 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 es muy importante El juego Posiblemente puede llegar A Steam Pero por el momento Eso tienen que hacer Pueden meterse La página Abajo en la descripción Voy a dejar La página De Gigantic Para que puedan meterse Más básica Gifts Histamina Blade Dance Fan Swivel Sob Ya Se lo Voy a comprar Este Aquí Tengo que Es bastante detallado Ya Esto Voy a escoger Ah Y puedo Blah Ahí está Esta es la última El máximo Son tres niveles No Dos niveles Perdón De Máximo Debeleo Por Por habilidad Ya Esto Y esto Ya Esto Blah Blah No voy a poner No me voy a poner A detallar Bien las características De cada personaje Para que vean Cómo se mueven Es bastante rápido El juego Especialmente Porque ahora Hay Dach Se puede Sprintar Y hay Dach Direccionales Atrás Adelante No Adelante No Perdón A los lados A esta zona Se pueden probar Los diferentes Criaturas Que hay Por ejemplo Este Es para probar Cómo pelear Y podemos ver Ah ya Con eso Hago eso Hay que Hay que ser muy bueno Para Uff Hay que ser muy bueno Para Para El El sistema De esquiva Es muy similar A la de Dark Souls Me estoy dando cuenta Es muy similar A Dark Souls Esta tiene Mar Oh Fuck Ah bueno Y Porque Ahora no puedo esquivar Porque no tengo Estamina Así que Es muy similar A Dark Souls Hay que saber Bien Cómo administrar Las habilidades Y También El momento De esquivar Cuando esquivar Y cuando no Está Super bacán F No Todavía no puedo usar La F Ah Ahí está la dirección No había visto bien La dirección De Oh Me cago Oh 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 Ahí puedo escoger Bien la distancia Ahí sí Eso no lo había visto Tiene muy buena Indicación De De Terreno Donde va Cada cosa Ah Con el gatito Me puedo mover Más rápido Me meterle Gran Porto Oh Fuck Oh Fuck Ya Bueno Los mili Yo siempre he sido malo Para jugar con Enemigos O sea Con héroes Mili Cómo se podía cambiar De héroe Eso no lo recuerdo Bueno Y por fin Puedo probar Este juego Hace mucho Tiempo que estaba esperando Poder probarlo Que lo encuentro Único Lo encuentro Maravilloso Este juego De hecho Pensé que Iba a ser Más regular El juego Más normal Como No sé No sé Como Paladins Como Overwatch Pero Es totalmente Diferente Me encanta Es Es lo que faltaba En modos En temas de Héroes más creativos Modos de juegos Más creativos No sé No sé Si logro O Si me entienden A lo que me refiero Porque yo No lo he visto Antes Este tipo De cosas Espera Me dieron Un punto Nomás Aquí hay criaturas También Que me dejan Oh Puedo hacer eso Oh Puedo cargar Mi ataque Mía Puedo cargar Mi ataque Este es Oh Shit Wow Está bueno Con esto Oh Lanzallamas Ya Bueno En el crosshair Me muestra El cooldown Con el Q Fuego Me encanta Me encanta La combinación MOBA Combate Estilo Dark Souls Básicamente Estilo Dark Souls No Está muy bueno Me encantó Y están muy creativos Los héroes Los combates De los héroes Están muy creativos Aquí puedo Hacer esto Ya Recolectar Puedo crear Toma tiempo Toma tiempo Así que Hay que saber Muy bien Cómo administrar El El momento En cuando hacerlo O no Por si Pueden Te pueden flanquear Esto Hay que hacerlo Como a dos personas Si uno está Sumoneando Que alguien Te pueda defender Voy a ver Voy a ver Si es posible Poder jugar Online Porque Como el juego Es muy poco conocido No sé si habrá gente Jugando especialmente Porque Overwatch Está gratuito También Este fin de semana Aprovechando Antes de partir Acá hay una cuestión Que muestra El juego Donde uno puede Desbloquear Cosas Como Desafíos Básicamente Completar Tu primera Partida Te da 325 De los cristales De los diamantes Y prestigio Que es como Un nivel Y acá hay unos especiales Que te dan Si logras Estos desafíos Muestran A ver Colección Acá están Como todos Los tipos De desafíos Que hay Y por Por personaje Específico También Bastante bueno Con eso Uno puede En vez de pagar Dinero real Por los diamantes Es mejor Completar Estos desafíos Para poder tenerlos Me gustó Creo Creo Que el juego Free to play Porque Lo descargué Por la store De Microsoft Y está Free To play Tengo que seleccionarlos Todos Done Vamos a ver Si hay Partido Nada Hay que estar Atentos Ojalá Que el Steam Que jugar Este juego Que lo prueben Que lo vean Cuando salga El juego Yo Entre Overwatch Voy a estar Jugando Esto Overwatch Porque este juego Es bastante Único No sé Porque Probé Yo probé Smite Hace mucho tiempo En el streaming De Awesome Y Smite Básicamente Es como MOA Pero Mueve La cámara Isométrico A Tercera persona No hay un cambio De gameplay Puro En Smite Es solamente Un cambio De cámara Pero acá El gameplay Cambia totalmente Ya sea Por Los héroes Por Las habilidades Que tienen los héroes Y por el modo De juego En sí Hay Víos De entrenamiento Sí Son Víos Tutoriales Más Más Extensos Ah Sí Aquí explica Cuando matas A las Criaturas De las Torres Básicamente Uno Crea Torres No El juego No te pone Las torres En el mapa No más Eso es lo que Me gustó El juego Uno Crea las torres En el mapa Así no estén Más detallada La defensa La organización De las torres Todo eso Bueno Un minuto ya No dudo que Vamos a poder jugar Online Me encantaría Que este juego Tuviera Mejor Visibilidad Mejor marketing Porque lanzaron La beta Justo cuando Sacaron un Free to play De overwatch Y también Paladins Hizo lo mismo Justo El mismo Fin de semana Paladins Overwatch Y este Que es un juego Muy desconocido Lamentablemente Porque lo compró Microsoft Y tiene que estar Solamente en su tienda Está para Xbox One También Hay que Solamente Hay que usar La plataforma La tienda De Microsoft Es Muy lamentable Y la plataforma De Ark Que también No sé Quien ocupa Esa plataforma Sería bonito Que llegara a Steam Ahí el juego Tendría su Boom De ¿Cómo se llama? De gameplay De gente jugando Sería maravilloso Que la gente Conociera este juego Porque De verdad Creo que Cambia mucho Lo que es La forma De ver un juego MOBA Hoy en día Así que Eso Estoy alargando mucho El capítulo Y yo creo Que no vamos a hacer No vamos a poder jugar Online Así que Me voy a despedir Lo voy a dejar hasta acá Gracias por ver Espero que Les tinque poder jugar Les parezca Opinen Dejen No sé Si ven el video Dejen comentarios Si conocen el juego Si les Si les gusta El modo de juego Que se yo Eso Me despido Gracias por ver Algún día Volveré a subir Otro video Este video Lo necesitaba sacar Porque Está Estar Extrañando Este juego Y Ya llegaba Como dos años En desarrollo Así que por eso Y eso Gracias Que estén bien Buenas noches Que se yo